Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro Blog de Notas, el resumen semanal con todo lo que genera la Universidad Nacional de Mar del Plata, una universidad pública, abierta y gratuita que en el mes de enero de 2018 también sigue generando muchísima información. Lo seguimos esperando a todos, mejor pública, nuevas carreras, carreras de grado y posgrado y también tecnicaturas, todo en www.mdp.edu.ar. Hoy en Blog de Notas vamos a comenzar con un informe relacionado con el CONFEDI. ¿Qué es el CONFEDI? Es la Confederación de Decanos de Facultades de Ingeniería. Lo importante, lo que vale la pena destacar es que en este CONFEDI están representadas las facultades de ingeniería de universidades públicas y también privadas. Trabajan en un pie de igualdad. Todos tienen, sea la Universidad de Buenos Aires o la universidad pública más pequeña o una universidad privada intermedia, todos tienen el mismo poder de voto y se tocan todos los temas para hacer crecer a la ingeniería argentina. La 62ª reunión plenaria del CONFEDI se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata y tanto la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional como la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA fueron las facultades anfitrionas. El CONFEDI es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. Nuclea a todos los decanos del sistema universitario, tanto público como privado, de nuestro país. Uno de los temas que empezamos a trabajar ya hace un año, digamos, fueron los plenarios anteriores, es en la adecuación de los estándares de las carreras de ingeniería, tratando de rever cuál es el proceso de enseñanza y aprendizaje en estas carreras tecnológicas. Estamos trabajando desde los trayectos formativos, el reconocimiento de los trayectos formativos con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y con la Comisión de Acreditación de las Carreras. El avance tecnológico y el desarrollo de las tecnologías, todos estos chicos han nacido, son las nuevas generaciones Z, han nacido en un mundo tecnológico, con lo cual hay un interés fuerte por el desarrollo de estas competencias. Al CONICET van a ingresar aproximadamente 600, 450 cargos nuevos y 150 en reemplazo de jubilaciones. La Argentina tiene un sistema científico muy bueno que se sigue expandiendo, así que, bueno, entendemos que es algo muy importante. Ahora, además del CONICET, hay que fortalecer otras instituciones de ciencia y tecnología, como por ejemplo las universidades y otros organismos tipo el INTA, el INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica, etc. Nuestro Ministerio tiene un acceso directo a través de la página del Ministerio, que es MINSIT, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y además tenemos un portal argentino de datos de ciencia y tecnología. Es una página que, para quienes necesitan cierta información de ciencia y tecnología, es muy completa. Ingeniería para el siglo XXI, ingeniería en crecimiento, ingeniería aportando a la sociedad, a la comunidad, ingeniería para hacer crecer la industria, son algunos de los conceptos que se escucharon en esta 62ª reunión del CONFEDI, del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. La sede en Mar del Plata. Y a partir de ahora, Roberto Giordano Lerena, el decano de Ingeniería de FASTA como presidente del CONFEDI. Y Guillermo Lombera como presidente de una de las comisiones estratégicas que tienen que ver con la transferencia, con la llegada de las ingenierías al medio socioproductivo. Enhorabuena y felicidades, porque la verdad fue una reunión del CONFEDI donde todos los decanos de facultades de Ingeniería de toda la Argentina quedaron, por demás, satisfechos. Tres alertas, tres títulos para tenerlos muy presentes en esta época del año, en este principio del mes de enero. Primero, recordemos que en febrero arrancan muchos cursos nivelatorios, muchos cursos introductorios para las carreras de la universidad. El ingreso es irrestricto, pero todas las facultades hacen su aporte para darte la mayor cantidad de herramientas posibles para que tengas un buen primer año en la universidad pública. Hay que anotarse en cada uno de esos cursos. Luego, PUAM, Programa Universitario de Adultos Mayores. Sigan la información en nuestra página, www.mdp.edu.ar, porque se viene la inscripción para el ciclo 2018. Y la Universidad de Verano. Durante febrero habrá cerca de 40 talleres de la universidad de verano, toda la data también en www.mdp.edu.ar. Si hay un gran título para el año pasado es la consolidación, la puesta en marcha de la carrera de medicina en nuestra universidad pública. Se llevó a cabo una jornada de puertas abiertas en medicina, una jornada de interacción con quienes? Con los colegios de especialistas. Sabemos que en medicina encontramos desde la medicina general, los médicos de familia, pero también desde la pediatría, cardiología, los referentes de estos espacios se acercaron a la carrera de medicina que lleva adelante el doctor Adrián Alacino. El tema que tomamos fue siniestralidad por tránsito, por ser una problemática de salud local, de la región, de la zona. Y entonces en función de eso, cada una de las asignaturas le fue dando un marco de trabajo. Hoy se hizo una devolución de encuestas que se les realizó a ellos mismos sobre la percepción de la problemática de la siniestralidad de tránsito y de la relación con el alcohol. La presentación presentamos un mural que se fue construyendo participativamente junto con los estudiantes. En cada una de las aulas se llevan adelante distintas actividades. Una tiene que ver con siniestralidad de tránsito y género. Otra tiene que ver con representaciones sociales relativas a la temática, donde se proyectan videos, roleplay que ellos mismos construyeron y que fueron editados. Otra de las actividades son presentaciones de infografías que también los estudiantes realizaron. Y en la cuarta de las estaciones donde tenemos actividad estamos hablando de los accidentes y el después con experiencias de personas que han tenido secuelas, con personal docente que trabaja en el Inareps. Nosotros lo que hicimos fue trabajar con la siniestralidad en el tránsito y como parte de la materia la hicimos con videos que firmaba la titular, en este caso yo. Bueno, con este mismo método tratamos de que los chicos hiciesen escenas de tránsito o escenas de qué elementos de la vida cotidiana de ellos estaban en juego para que pudieran aparecer determinados accidentes. ¿Por qué los accidentes no son accidentes? La sociedad está metida dentro de la facultad y la facultad está en la sociedad. Continuamos en bloc de notas. Este resumen semanal de todo lo que genera la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y es un tiempo de nueva gestión, de inicio, de balance también, pero fundamentalmente de grandes desafíos que se presentan para un nuevo rector, un nuevo vicerrector, pero también todo un gabinete, secretarios, subsecretarios que comienzan a realizar su tarea en este primer tramo, en estos cuatro años de gestión universitaria. Es habitual que en la universidad encontremos a muchas personas que pueden ser al mismo tiempo estudiantes, graduados, trabajadores universitarios e integrantes de una gestión. Y algunos hasta docentes también en simultáneo. Estamos con Martín Gainza. Martín Gainza es licenciado en Economía, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad. Hoy tiene el desafío de ser subsecretario de Relaciones Laborales. Y vamos a conversar un poco con él sobre el presente y el futuro, pero también repasar toda su tarea en la universidad. Martín, bienvenido a bloc de notas, al canal de la universidad y felicitaciones. Bueno, buen día Pablo, gracias. Gracias. Sí, es una experiencia nueva, un nuevo momento para lo que viene. He sido de alguna manera honrado con la elección de Alfredo y Daniel, que me han convocado para trabajar en el área de Relaciones Laborales. Es un área que está en permanente contacto con docentes y personal universitario. Se trabaja sobre las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento administrativo, con el funcionamiento académico. Si bien hay una secretaría que es la Secretaría Académica, que atiende específicamente toda la cuestión, también está toda la parte que tiene que ver con lo que sería el personal docente en la relación laboral con la universidad. El tema de los cursos, ¿no? Cuando hablas de capacitación, hemos visto muchas veces, tanto en el canal como en la radio, en diversos programas, que se habla de cursos de formación gratuitos que se dan por un acuerdo paritario. Sí, existe toda una política de capacitación, tanto para el personal docente como administrativo, donde se van fijando en base a criterios que se van estableciendo en convenio con ADUM por un lado para los docentes y con APU por el otro para el personal. En general, se van dictando distintos cursos que hacen a la capacitación en distintos aspectos. En lo que tiene que ver con... En ninguno de los dos áreas estaríamos empezando de cero, hay toda una historia, hay todo un recorrido, que lo que vamos a intentar es potenciarlo y, en todo caso, profundizar una discusión de qué sentido debe tener todo esto de la formación, a dónde debe apuntar cómo sirven para mejorar la calidad tanto del trabajo del personal como del dictado de clases en el caso de los docentes, cómo apuntamos también a la formación para que la extensión de la universidad sea un valor que está en crecimiento pero que se pueda consolidar mucho más y también para trabajar en el aspecto de investigación que es una de las áreas fundamentales y empezar a unir todo esto también con el tema de transferencia, o sea, empezar a tener una mirada más unificada, más integral de todo lo que son las misiones y funciones de la universidad en la perspectiva de una visión que trae esta nueva gestión donde piensa las cosas más de modo integral, donde se articulen todos estos elementos, ¿no es cierto? Y entonces la capacitación, un poco lo que puede hacer es jugar ese rol articulador y vincular los distintos aspectos. Martín, si lo planteaste y cómo lo planteaste, indudablemente, que en la tarea que estás comenzando hay una planificación de crecer desde la vara alta de lo anterior. Hay por ahí una mirada de algunos sectores universitarios, tanto de trabajadores como de docentes universitarios, en que la capacitación puede estar más que nada atada a una determinada posibilidad de incremento salarial y por ahí no queda como prioridad capacitarse para mejorar el servicio universitario. No sé si soy claro con la pregunta. El tema es, ¿pensás recorrer ese camino? ¿Esa es un poco la idea? A veces las motivaciones están vinculadas a la posibilidad de llevar adelante algunos planes. No vamos a negar que es importante que exista un correlato del orden, si se quiere, económico, de lo que puede ser mejor capacitación. O sea, no sería ilógico pensarlo de esa manera. De cualquier manera, queremos trascender eso como único vehículo. Estamos pensando en un proceso de capacitación mucho más integrado, mucho más permanente, que trascienda lo específico de una tarea, de cualquiera de los agrupamientos, y que empiece a tener, inclusive, incorporar esto que decía hoy, de las misiones y funciones. O sea, hacer una formación donde, por ejemplo, el personal universitario, por más que trabaje en cualquiera de las áreas, tenga un conocimiento más preciso de qué es lo que está haciendo la universidad en términos de investigación, en términos de extensión, en términos de internacionalización. Todos los, digamos, son aspectos que por ahí, en la dinámica cotidiana, se escapan del foco de atención, de los por qué de la universidad. Y queremos no solamente trabajar en mejorar las habilidades y las capacidades para el mejor desempeño en la función específica, sino integrar esas funciones específicas en una mirada más integral y más de conjunto para potenciar todo el trabajo, digamos, el por qué de la universidad. Martín, queda claro el objetivo. Es cierto que en lo cotidiano, sin querer o queriendo, se terminan creando compartimentos estancos. Está muy bueno eso. Lo último, sos trabajador universitario. Sos no docente en la Facultad de Ingeniería. Si bien sos licenciado en Economía, graduado en Económicas. Como trabajador universitario, antes de convertirte ahora en subsecretario de Relaciones Laborales, ¿qué crees que falta? En el lugar de trabajador, ¿qué decías? La verdad que en la universidad podríamos tener tal o cual cuestión y nos está faltando. A grandes rasgos, lo que uno observa desde el lugar de trabajador es que se hace necesario avanzar hacia lo que es una carrera administrativa, que el conjunto de los trabajadores tengan la posibilidad de pensarse en una carrera, de aspirar a mejorar su condición a partir de todo un ordenamiento que implique la posibilidad de acceder a cargos de mayor jerarquía por concurso y que instale la idea de la capacitación, la idea de la formación como un valor, como el valor que permite hacer un ordenamiento y que quede claro para el conjunto de los trabajadores que ese es el mecanismo a través del cual en la universidad como organismo público que debe estar sujeto a todas las legislaciones que la rigen en función de la transparencia, en función de la profesionalización o del mejoramiento en las funciones de conducción y dirección dentro de lo que es el personal de planta, aspirar a contar con, por un lado, una estructura que formalice las funciones y que esté en correlato con las categorías que se corresponden con esas funciones y por otro lado, acceder, digamos, generar una vez generada la estructura, poder generar los mecanismos para cubrir todos los cargos que hace falta para llevar adelante la función en la universidad. Y que el crecimiento sea con capacitación continua, que esté siempre la herramienta de la capacitación. Se piensa la capacitación como un elemento fundamental de este proceso. Es decir, hoy por hoy ya existen un montón de categorías que están cubiertas, pero no han atravesado estos procesos porque todavía faltan implementar algunas cuestiones como esto que decía de la estructura o que se formalicen en una estructura los cargos de las categorías más altas. Bueno, menuda tarea, Martín, es la que vas a encarar. Ojalá en este aspecto, creo que es una asignatura pendiente para beneficio de todos, tanto trabajadores, especialmente trabajadores, pero creo que también será positiva la capacitación constante para los docentes. Te deseamos lo mejor en esta tarea. Gracias, Pablo. Y, bueno, esperamos que sirva para avanzar en una construcción colectiva, abriendo la posibilidad a todos los sectores de la universidad a que intervengan activamente con propuestas, con iniciativas y que sean parte de este proceso de transformación que intentamos que tenga la transparencia y el enfoque democrático que le intentamos imprimir. El licenciado en Economía, Martín Gainza, trabajador universitario en la Facultad de Ingeniería y camino a la maestría en Gestión Universitaria. Está terminando allí su trabajo de tesis. Estudiante, graduado, gestión, trabajador universitario, estos serán los desafíos. Y en esta dinámica que continúa en paralelo, varias propuestas para trabajadores universitarios y también docentes de esta universidad. La verdad, estamos muy entusiasmados porque tenemos más de 30 cursos, no solo acá en Mar del Plata, sino también en Balcarce y en Necochea, que son para la comunidad en general. Algunos muy puntuales, requieren algún conocimiento previo, pero si no están pensados para que cualquier ciudadano que quiera capacitarse tanto en aspectos relacionados con el trabajo, en cuestiones relacionadas con la divulgación científica o aspectos de la recreación, pueda participar de un curso acreditado por la universidad durante el mes de febrero y marzo. Se viene realizando casi que desde el inicio de la universidad. Es una actividad que tiene mucha trayectoria y que justamente tiene como propósito acercar a la comunidad, la universidad como institución, a partir de cursos cortos, que propongan otros ejes no tan académicos, como generalmente es la oferta de nuestra universidad, y también muestren a la universidad no solo en un lugar científico, académico, tradicional, sino de proximidad a los intereses de la comunidad en general. En principio, la inscripción se va a realizar de forma virtual. Pueden encontrar en el sitio de la universidad toda la información sobre la oferta de cursos, la fecha de inscripción, los horarios y un formulario para realizar la inscripción a través de esa vía. Estos cursos tienen un arancel, pero realmente es muy, muy, muy económico, es casi diría simbólico, y ahí mismo en cada curso se informa del arancel que tienen en particular. La fecha de inscripción inicia a partir del primero de febrero, pero ya pueden, a partir de hoy, conocer toda la oferta de cursos en nuestro sitio web de la universidad. Los cursos están pensados para iniciar sobre finales del mes de febrero, entre el 18 y 19, y se van a extender entre febrero y marzo, dependiendo la duración de cada curso. Y llegamos al final de blog de notas, resumen semanal. Vamos a seguir en este mes de enero con entrevistas, notas, a los integrantes de la nueva gestión de la Universidad Nacional de Mar del Plata, porque no solo Alfredo Laceretti como rector, Daniel Antenucci como vicerector, secretarios, subsecretarios, cada uno aportando desde su expertise, desde lo suyo y desde la experiencia transitada en la universidad pública. Hoy, como trabajadores universitarios, celebramos que dentro del gabinete encontremos a trabajadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La próxima semana, por ejemplo, vamos a conocer a Pepe Fernández de Landa como secretario de Bienestar de la Comunidad Universitaria. Un hombre que llega también desde la docencia y desde lo gremial, desde ADUM, la agremiación docente universitaria marplatense. Es una alegría encontrarnos cada semana. Queremos seguir brindando este servicio para contarles todo lo que aporta, todo lo que genera la Universidad Nacional de Mar del Plata cada siete días. Nos reencontramos entonces en el próximo blog de notas. La Universidad Nacional de Mar del Plata